Sabrosura Es la que quiero, señor Esta es la que tú llamabas, vea Esa es mi víctima, quiero yo Sabe cocinar, sabe plantar A la hora de quererme no tiene comparación Si está muy chiquita, si está muy negrita Plaquita, gordita, es la que quiero yo Despacito Pa' que no se canse Y cuidado Esa es la que usted llama, vea Es mía, pa' que vea Suena, suena, suena Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá O pa' donde quiera mi hermano Que está con el combo pa' hoy Pasan preguntando si me voy a casar Con esa mujer, la que quiero yo Porque en la barranda no hago más que hablar Si no es de mi amor, si no es de mi amor Porque la muchacha que me quiere a mí Es la que quiero, señor Esta es la que tú llamabas, vea Esa es mi víctima, quiero yo Si sabe gozar, si sabe bailar A la hora de quererme no tiene comparación Si está muy chiquita, si está muy negrita Plaquita, gordita, es la que quiero yo Gigi Esa voz de chocolate Sentimentaliza el marfagón ¿Cómo suena tu acordeón? ¿Cómo suena tu acordeón? ¡Ay, mi negrita! Y en New Jersey Esto es Colombia, mi daily Pasan preguntando si me voy a casar Con esa mujer, la que quiero yo Porque en la barranda no hago más que hablar Si no es de mi amor, si no es de mi amor Porque la muchacha que me quiere a mí Es la que quiero, señor Esta es la que tú llamabas, vea Esa es mi víctima, quiero yo Si sabe cocinar, si sabe plantar A la hora de quererme no tiene comparación Si está muy chiquita, si está muy negrita Plaquita, gordita, es la que quiero yo Si sabe gozar, si sabe bailar A la hora de quererme no tiene comparación Si está muy chiquita, si está muy negrita Plaquita, gordita, es la que quiero yo Mi negrita